¡Eran tiempos oscuros en Latinópolis! La ciudad creció mucho, con desorden y llena de furia. La pandemia y la economía hicieron todo peor. Era la tormenta perfecta para el villano de siempre. ¡Exclusión! ¡Mi palabra favorita! ¡Ja, ja, 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 ja! Inyectaré este suero de la exclusión en el agua de Latinópolis y todo, todo será un caos. Convertiré a los habitantes en seres egoístas que pongan miles de barreras para que solo algunos puedan disfrutar la ciudad. ¡Ja, ja, 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 ja! Con este suero no se tendrá en cuenta la diversidad de nadie. Solo hay una opción. Llamar a Armandillo. Hemos descubierto un nuevo ataque. Ya mandé a poner rampas para las sillas de ruedas en todas partes. Este ataque no es nuevo. Sabes que esto va mucho más allá de poner rampas. Debes entender que la discapacidad no es ser ciego, sordo o tener síndrome de Down. Piensa que por un problema de barreras en los entornos, las personas con discapacidad no pueden acceder a la señal ética de la escuela. La página web del hospital. La infraestructura de los paques. Y ojo, no son solo barreras físicas, también hay barreras de actitud, que de pronto son las peores. Si quieres que Latinópolis sea una ciudad verdaderamente inclusiva, debes lograr que todos los funcionarios de la administración pública cambien el chip y entiendan que el verdadero villano son las barreras. Si ese concepto está claro, las soluciones para incluir a las personas con discapacidad en las ciudades serán muy intuitivas. Pero, Armandillo, ¿qué puede hacerse en los lugares y servicios que ya existen? Ajustes razonables. Son cambios en los entornos para lograr la misma accesibilidad y participación que las personas sin discapacidad. Se consideran razonables si no generan dificultades excesivas. Esto, por supuesto, depende del contexto y varía según el nivel de ingresos. Ajá. Interesante. ¿Y para los lugares y servicios nuevos? Diseño universal es planificar las necesidades de una población diversa desde las fases iniciales del proyecto, de modo que el resultado final sea accesible y fácil de usar para todos. ¡Pero es demasiado! ¿Cómo lo hago? Necesitas un maestro de accesibilidad. ¿Cuál es tu línea de base y para dónde vas? ¿Cómo va a estar Latinópolis en 30 o 40 años? Eso es visión. Depende de ti. ¡Oh! ¡Excelente, Armandillo! Pero, ¿cómo hacemos para que todo esto no se quede en palabras? Haz regulaciones en lugar de llamar superhéroes. Por ejemplo, ¿por qué no hacer que las licencias de construcción dependan del cumplimiento a las normas de accesibilidad? ¡Oh! Es todo un cambio de paradigma que tendrá que empezar conmigo. Pero, ya me queda claro. Discapacidad es igual a deficiencia más barrera. Y mi trabajo es eliminar todas las barreras. Gracias. ¿Algo más? Sí. Saca a todas esas personas con discapacidad psicosocial que tienes institucionalizadas en contra de su voluntad. No son los malos de la película y tienen derechos. Te lo puedo explicar en el próximo episodio. ¿A dónde vas? Se hace tarde. Debo ir a mi cueva. Como todos los armadillos. Tengo baja visión. Y como el sistema de transporte no tiene ajustes razonables para mí. Debo apurarme porque dependo más de otras personas. Lo siento, amigo. Te hemos fallado. Me alegra que lo reconozcas. Es el primer paso. Ahora a trabajar. Me alegra que lo reconozca. 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 Me alegra que lo reconozca.